Ahora es de bendiga, ahora queremos compartir una palabra de ánimo. En la palabra de Dios, en Proverbios, capítulo 17, versículo 17, dice así. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. En otra versión dice, un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempos de necesidad. La palabra amigo se deriva de amor. Si tú eres mi amigo es porque yo te amo. El verdadero amigo es fiel porque está contigo en buenos y en malos momentos. En este tiempo de cuarentena tenemos que estar al pendiente de nuestros amigos, llamarles, escribirles. Si están listos, darles una palabra de ánimo. Y recordarles que Dios es bueno porque nos da aliento de vida y nos da las fuerzas para seguir avanzando día a día. El amigo que ama, ama sin condiciones y sin esperar nada a cambio. Y les invitamos a que oren el Padre Nuestro con nosotros. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, libanos del mal. Amén. Dios te bendiga.